Un perfilado y colocación de carpeta asfáltica nueva entre la Escuela de la S y Pérez Celedón es uno de los trabajos más significativos que se ejecutan actualmente entre la Piedra Alta y San Isidro del General, a lo largo de unos 36 kilómetros en la carretera interamericana Sur. El perfilado y recarpeteo entre la S y San Isidro tendrá un costo de 830 millones de colones. Con una inversión previa de 96 millones de colones, se intervino la carpeta entre ambos puntos para sanear la carretera, eliminando grietas y deformaciones, previo a una segunda fase que es el perfilado y la colocación de una carpeta nueva por 830 millones de colones y que a la fecha muestra un avance del 16%, detallaron en el Consejo Nacional de Vialidad. Asimismo, entre Piedra Alta y la S se trabaja en un muro de anclaje, con un avance del 24% y que demandará una inversión de 180 millones de colones. Otros 20 millones se estarán utilizando para la creación de sobreanchos de espaldones. Por otro lado, entre Piedra Alta y la S, a lo largo de los 30 kilómetros, se trabaja en diferentes puntos en la construcción de canales revestidos que permitan dirigir adecuadamente el agua de lluvia, de tal manera que su acumulación no dañe la carretera. El muro entre Piedra Alta y la S tiene un avance del 24%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!